Bautizo una tevilá, amados hermanos, está yo aviznando, el hermano Eric vino de una hora y media de camino para obedecer al Padre Celestial en este importante mandamiento. Amén. Bendito Yahweh. Y me va por trabajo. Eric, ha aceptado a Yeshua como tu Salvador, ¿has querido en Él? Con ese testimonio y esa profesión de fe, yo te bautizo en el nombre de Yeshua, en su muerte, sepultura y resurrección. Amén. Aleluya. Felicidades. Amén. Bienvenido a la familia de Dios y bendiciones. Gracias. Felicidades, hermanos. Y bueno, amados hermanos, nos vemos hasta la próxima. Shalom. Ser vehículo 2. Antes de hoy.